a la Feria Internacional del Libro del Zócalo y tenemos hoy un relanzamiento y no saben lo que me gusta de esto porque cuando uno quiere tanto los libros de un autor muchas veces sus primeras obras no se encuentran entonces eso que de pronto tengamos relanzamiento no saben lo que lo agradecemos los lectores quiero por favor que le den un aplauso porque va a presentar nuestra autora obviamente Mónica Labín, bienvenida Mónica a este escenario y bienvenida Cintia Lepaniemi ella es directora de Manilares bienvenida Cintia a este escenario Salvador Allende de la Feria del Zócalo como saben esta feria es su casa así que adelante ¿Listo? Bueno, bueno ¿Están listos? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por permanecer aquí gracias Mónica por esta invitación vamos a empezar a charlar sobre la última obra publicada de Mónica que no necesariamente es su última novela escrita al contrario es la primera que Mónica escribió te agradezco mucho esta invitación y escribí algo que voy a leer rapidísimo y nos seguimos con esta charla miren, dicen seguro lo han escuchado dicen que los libros te escogen yo la verdad no estoy muy segura de creer en eso más bien lo que sí creo es que cuando los lees cuando te toca leerlos y a mí los libros de Mónica me tocó leerlos y me llegaron en el momento perfecto y es que la escritura de Mónica me encontró este pasado mes de enero con la muerte de mi madre y entonces recordé que había visto un libro en la fil de Guadalajara del año pasado titulado Últimos días de mis padres de Mónica que entonces ojé y la verdad no me atreví a leerlo porque en efecto no quería enfrentarme a una realidad inminente pero una vez que mi mamá murió sospeché que aquel libro que había visto sería el compañero ideal en esos primeros días de duelo y las palabras de Mónica fueron espejos de mi dolor encontré en aquella narración el consuelo que necesitaba cada noche sola yo con el libro y con una narradora que sin saberlo me daba la bienvenida implícita a una nueva forma de estar en el mundo la orfandad y asumí mi nueva orfandad de la mano de las palabras de Mónica con aquel texto que me abrazó al final de cada día así que así llegó Mónica a la bien a mi vida y cuando un autor entra en tu psique cuando te mueve por dentro ya no lo sueltas por eso no fue casualidad que al poco tiempo llegara a mis manos tonada de un viejo amor debo confesarles que cuando leí la sinopsis de la contratapa dudé si quería leerlo pues la historia no tenía nada que ver con el libro anterior y no ayudaba en nada que yo me encontraba aún inmersa en mi duelo por lo que para nada se me antojaba leer una historia romántica situada en los años 40 al norte del país y mucho menos con tintes eróticos pero una noche agarré el libro que paciente esperaba en mi buró y lo tomé como se agarra una manzana que se muerde con indiferencia solo por la curiosidad de descubrir qué tan jugosa va a estar y ya no pude soltarlo esa misma noche unas horas después llegué en silencio al final del libro página tras página la narración me fue atrapando en aquel poblado de San Lorenzo es un pueblo vitivinicultor al norte de México y yo curiosa ante el enredo amoroso y erótico entre una jovencita de 19 años Cristina Velasco perteneciente a una de las familias vinateras influyentes de aquella sociedad y su tío Carlos Velasco de 32 años la anécdota me provocaba morbo y curiosidad ¿quién no ha escuchado de una relación incestuosa y prohibida de la que todos murmuran pero de la que nadie se atreve a hablar abiertamente? la anécdota me provocaba curiosidad quería saber en qué punto la gente del pueblo la familia los iban a cachar o más bien cuando todos iban a dejar de hacer de la vista gorda antes de reconocer que entre ese tío joven apuesto simpático y la sobrina guapa y frondosa había algo más que una inocente y cariñosa relación familiar pero además de la anécdota fue el lenguaje usado por Mónica la construcción de las frases el ritmo de la novela la atmósfera de los paisajes lo que me fue envolviendo en la lectura que no pude dejar hasta que terminé quería que me doliera igual que a Cristina ese amor perdido y que no pudo ser y poco a poco la Cintia huérfana la madre la esposa la editora la mujer madura de 46 años cuyo erotismo había permanecido en los últimos meses enterrado bajo las lápidas de la pérdida de mi madre fue reconectando con aquella Cintia de 19 años y con aquellos primeros amores los recuerdos de los primeros besos las primeras caricias los primeros encuentros el erotismo y sobre todo el ser reconocida por el otro como un ser deseable porque tonada de un viejo amor es esa melodía capaz de despertar en sus lectores los recuerdos de aquellos primeros amores quizás silenciados para que no causen más desorden con la novela recordamos el deseo y el erotismo que se experimentan en la juventud que se viven con intensidad y con inocencia aun cuando no te han roto el corazón y que se confunden con el amor verdadero el que supuestamente será para siempre y que por alguna razón aparentemente ajena a sus protagonistas no se puede concretar ese amor romántico mal logrado que queda trunco e idealizado ¿a poco no? esos primeros amores de la juventud ¿se acuerdan de eso? es que empiezas a leer el libro y empiezas a acordarte de esos tiempos y bueno Cristina la protagonista no les voy a no les voy a echar aquí a perder la historia lo tienen que leer pero ella pretende darse una segunda oportunidad y estamos hablando de un México de los años 50 en donde las mujeres ya tienen que estar casadas para la edad que tenía Cristina y tener marido porque es eso o es un oficio lo que les da lugar y pertenencia y entonces Cristina elige una segunda oportunidad con un gringo un saxofonista que le valide su estatus de mujer casada y que la consolide en un lugar al que claramente está arraigada por un viejo amor ahí enterrado pero por más que se esfuerce y esa es la verdadera tragedia de Cristina no la pérdida de ese gran amor sino descubrir que ella no significó lo mismo para Carlos que no fue la única en haber provocado en él un deseo tan grande ni en haber tenido una relación de tal intensidad y complicidad como ella creía porque Carlos también encontró otro tipo de amor y deseo con Olga Fonseca una mujer poco agraciada apegada a las costumbres de la sociedad y de la religión y que también supo provocar en Carlos una complicidad única así que tonada de un viejo amor nos recuerda que el amor la pasión el deseo se viven en el encuentro y la complicidad con el otro que muchas veces no requiere palabras es un amor clandestino lo que nos envuelve en esta historia y al que los invitamos a que lo lean porque Mónica retrata con un lenguaje exacto donde las palabras no sobran y con referencias a una época muy particular referencias automóviles de la época la vida cultural de aquel México de los 50 en que nuestro país brillaba en su quehacer cultural Mónica retrata el mundo del norte tan diferente del centro y del sur de nuestro país aquel que está mucho más ligado a la frontera y a la actividad agrícola a las grandes fortunas hechas de trabajar la tierra y sobre todo esa provincia más ligada a la frontera y donde la distancia con la gran ciudad de México es enorme en todos los sentidos en esta novela vemos a la capital a la gran ciudad de México como una segunda oportunidad para Cristina de reconstruir su historia pero es probable que Cristina no acepte esta segunda oportunidad y prefiera regresar a San Lorenzo y establecerse allá así que bueno para entrar de lleno a la charla que queremos invitarlos yo quiero decirles que tonada de un viejo amor es todo menos una historia cursi y rosa aquella que creí que era y que no se me antojaba leer es un amor romántico que duele que acaba mal y del que nadie sale bien librado pero es de hecho la historia que por lo menos a mí me ayudó a recordar lo vital lo hermoso que es sentir y sentirse amado deseado que me recordó que además de ser una nueva huérfana también soy una mujer sensual capaz de despertar deseo y de creerme todo eso tonada de un viejo amor es una melodía que revela entre otras cosas la versatilidad de una escritora capaz de atrapar a sus lectores en diferentes formatos por su maestría en su escritura y la composición de su prosa una escritora que construye una tonada de gran armonía ritmo y textura que juega con la palabra desde la libertad dejándose sorprender en la novela con la vida propia con la que se le revelan a ella a los personajes como si se tratara de una ciencia exacta y una obra literaria profunda que nos canta acerca de amores pasiones y costumbres retratando una época y una sociedad y sin duda y como me lo dijo Mónica cuando conversamos antes de esta presentación un autor no es solo su libro más reciente es el camino que ha seguido y entre la Mónica que escribió hace 25 años Tonada de un viejo amor que es su primera novela y Último día de mis padres que es su más reciente obra literaria se revela un camino fértil abundante versátil que evidencia un gran oficio y sobre todo laboriosidad y dominio de la palabra escrita y sobre todo una autora que se vierte y que vierte y recrea su mundo a su ritmo y desde su propia interpretación para regalarnos una obra poderosa que se integra no estándar por este mundo acompañándonos lector y obra obra y lector y revelándonos que con los libros nunca estamos solos así que muchas gracias Mónica gracias por acompañarme con tus libros en estos últimos días y vamos ahora a conversar Moni porque cuando platicamos habíamos dicho en esta novela y no la queremos revelar tienen que leerla de verdad pero hay muchos protagonistas además de la protagonista en sí me gustaría que nos platicaras respecto a tus a estas dos obras que yo estoy citando ahora dices que hay una Mónica de hace 25 años que escribe El último adiós a mis padres y este último libro escrito ahora que estabas a punto de convertirte en abuela que además hoy se cumple un año de eso ¿cómo te encontraste en esta cuál es el punto que encuentras en común entre estas dos Mónicas esta obra? Gracias Cintia por tu lectura por tus palabras gracias a ustedes me emociona estar aquí por muchas caras conocidas que veo y desconocidas porque los libros nos acercan eso es una maravilla yo a Cintia no la conocía y gracias a una conversación a una entrevista que tuvimos el libro nos acercó y estamos aquí ahora para compartirlo juntas y cuando uno cree que ya no va a tener amigos los libros siempre dan amigos eso me lo decía el muy famoso ahora Guillermo Arriaga cuando todavía no era el famoso Guillermo Arriaga me decía puede que los libros no te den dinero pero te dan viajes y amigos y eso si he tenido tiempo de constatarlo en la vida y me emociona porque para los escritores nuestra casa además de la nuestra donde vivimos en lo doméstico con nuestros afectos más cercanos este espacio el espacio editorial el espacio de conversación en los medios también son nuestra casa entonces poder conversar los libros y extenderlos es parte de sentirse en casa y me da mucho gusto a todo lo que dijiste me pareció muy interesante ¿quién soy o dónde estoy colocada respecto a estos dos libros? yo también tenía como tú la incertidumbre de después de haber publicado Últimos Días de Mis Padres que es una novela testimonial donde me es claro que a través del tiempo me he ganado la libertad es decir la libertad de no esconderme detrás de las historias y poder decir con la mayor transparencia posible lo que siento y sobre todo en una historia que tenía que ver con la orfandad no importa qué años tengas con la pérdida de los padres pero sobre todo celebrando el origen y preguntándote de qué historia vienes de qué historia de amor porque si es cierto que el amor es un tema hasta en la pérdida de los padres estoy explorando no sólo el amor filial sino el amor de pareja que provoca que uno esté aquí un día escribiendo hablando del tema esto me ha perseguido desde mis primeros cuentos que se llaman cuentos de desencuentro digamos el amor y el desamor porque el amor siempre es un riesgo ya lo sabemos o nos atrevemos o no nos atrevemos la vida es un riesgo o la vivimos en la medianía de no hacer lo que de veras queremos o nos aventamos cuando tenemos la posibilidad y para mí la escritura es siempre estar en riesgo es decir no sabes el libro nuevo el que ahorita estoy escribiendo en mi computadora si lo voy a acabar si a mí me va a satisfacer y si va a haber alguien al otro lado que la verdad es el fin de la novela no escribe o de la escritura en mi caso no escribes para el cajón si va a haber alguien del otro lado tonada de un viejo amor a mí me es significativo porque yo había escrito cuento nada más como te había contado y a mí me gusta mucho el cuento defiendo el enorme valor literario del cuento aunque haya menos lectores de cuento paradójicamente nos debería dar tiempo de leerlo de una estación de metro a otra o en un viaje de metro pero el lector de novela al lector de novela le gusta nos gusta la compañía más larga de los libros hago así porque normalmente ocupan un espacio en nuestra mesilla de noche y sabemos que hay una promesa de voy a seguir con esa historia voy a seguir entonces la novela tiene muchos lectores pero para mí era un género que yo pensaba desde mi lugar donde me había colocado en la escritura que yo no iba a visitar la novela porque las demasiadas palabras me daban miedo me daban miedo en el sentido de que es un riesgo diferente uno puede decir mucho y no decir nada yo he leído novelas muy abultadas que no me cicatrizan que no me zarandean en cambio casi nunca he leído un cuento que no me deje una punzada en el alma pero un día me desbarranqué a una novela precisamente porque hubo una provocación en un viaje al norte del país una pareja que yo vi saliendo de una casa y alguien porque bueno hay un disparador siempre las historias vienen de algo de algo que viste de algo que viviste de algo que te contaron y este disparador que era esta pareja ya de bastantes años saliendo de una casa me revelaron algo mira es fulanita y él es el gringo músico se casó con él lo trajo aquí y le dejaron de hablar entonces yo me quedé con esta idea de lo violento que es el silencio el silencio es una de las formas más violentas y agresivas respecto a nuestros más cercanos y no me explicaba cómo se habían quedado en el pueblo y yo creí que eso era un cuento pero resultó una novela porque un cuento no me satisfacía como explicación de por qué se habían quedado los novelistas no vamos y les preguntamos oigan por qué se quedaron aquí los novelistas inventamos sospechamos entonces escribí tonada de un viejo amor que fue mi primer acercamiento a la escritura de novela y lo bueno fue que me gustó así como me había gustado escribir cuento me gustó lo que te da la novela entonces desde el hoy 25 años después de la publicación de esa novela agradezco a la Mónica que estuvo ahí con sus hijos pequeños como tus hijos mis hijas en ese caso tanteando las aguas de la escritura en un ritmo que me permitía mi vida entonces porque para mí el cuento lo tienes que escribir de un tirón y para eso tienes que tener tiempo y cuando eres una madre joven que también trabajas no hay tiempo pero la novela es una especie de ilvan de costura yo podía escribir y decir dónde me quedé y al día siguiente otro poquito y al día siguiente otro poquito entonces esa novela no sólo es mi pisada en qué es escribir novela sino en qué es escribir en una circunstancia tan diferente como la que tuve entonces a la que representó para mí escribir una novela de orfandad sobre todo desde ser abuela y encontrar un punto decía yo que después de esa cómo iba a publicar esta pero Editorial Planeta y me parece una apuesta muy importante que es lo que tú decías sabe que los libros no tienen fecha de caducidad y entonces los libros llegarán a sus lectores no importa cuándo entonces la verdad es que yo soy esa que fui y la que soy ahora que escribió últimos días de mis padres y el libro me permite verlo así es y bueno entrando de lleno a la anécdota de verdad les recomiendo mucho la novela la anécdota es muy divertida causa mucho morbo les decía yo es esta relación entre una chica y su tío pero es interesante que Mónica la ubica en un poblado al norte del país que se llama San Lorenzo en los 50's entonces desde que la empiezas a leer estás ahí dentro en ese pueblo donde todos murmuran donde están las mujeres separadas de los hombres en las reuniones donde las mujeres están mordando están jugando cartas y empiezan a hablar y a cuchichear y atrás suceden cosas entre esta chica y el tío y nos va envolviendo con la forma en que va narrando Mónica esos encuentros de ambos de ambos de ambos personajes y bueno pues te va envolviendo mucho y sobre todo pues porque la novela inicia contando contando el final por decirlo así ¿no? entonces quieres saber qué pasó de ese amor trunco y creo que ahí todos vamos encontrando un espejo y vamos dándonos cuenta que sí existe cuando yo practiqué con Mónica y le preguntaba sobre el amor y hablábamos de los tipos de amor lo interesante en esta en esta historia es que no es este amor con un final feliz es este amor que idealizamos que se truncó que por causas de fuerza mayor ajenas a los dos protagonistas no se pudo realizar pero es el gran dolor de la que se quedó que es este Cristina y más allá del dolor de haber perdido a Carlos es descubrir que ella no fue tan significativa en la vida de Carlos platiquemos de eso y de lo que estas mujeres en esas épocas en los 50's que te llamó mucho tú me contabas que te llamaba mucho la atención esa época en particular porque creo que también las mujeres vivíamos diferente el cómo teníamos que encontrar un lugar en la ciudad o en el pueblo donde viviéramos y donde perteneciéramos y qué es lo que te atrajo de esta tragedia de Cristina primero imaginarme qué era ser mujer en los años 40 o en los 50's acuérdense que las mujeres empezamos a votar en el 53's empezamos a tener cuentas bancarias en los 50's quiere decir que antes dependíamos de alguien de él entonces me llamaba mucho la atención Cintia que este personaje que yo vi que disparó la historia que pertenecía a una clase social alta podía haber tenido quizás en nuestro imaginario del siglo XXI o XX cuando lo escribí otras posibilidades pero la verdad es que un gran número de mujeres de ese sector solo aspiraba o no solo aspiraba a las reglas del juego porque yo lo comparo a un tablero de ajedrez a San Lorenzo había que hacer ciertas movidas o te caías del tablero y ya no pertenecías entonces las preguntas tenían que ver con qué podía desear una mujer en esa época podía tener una profesión para qué si lo que quería era casarse iba solo iba a ser la mujer de alguien con un cierto estatus y hacer lo que se esperaba de las mujeres tener hijos poder atender bien la casa etcétera una vida aburridísima aburridísima y seca yo esta novela ocurre en el desierto el desierto era el telón de fondo perfecto para esto porque la novela ocurre en un lugar donde hay una cierta cantidad de agua que permite que haya viñedos nogales pero el entorno es el desierto donde hay fósiles donde hay una vegetación muy escasa y para mí esos contrastes donde el agua en realidad está muy abajo el manto friático o sea lo que de verdad puede suceder con el jugo de la vida tú hablaste de la manzana jugosa y estamos hablando del jugo de la vida que uno al que uno le quiere hincar el diente siempre sólo podía ocurrir para las mujeres en esa superficie seca si cumplía con ciertas normas y que les correspondía a cada uno casarse con alguien de su mismo de su mismo estatus o sector pero la verdadera vida estaba en lo escondido como como las raíces de las plantas en el desierto que se enmarañan allá abajo porque allá abajo está el agua entonces si uno pudiera hacer un corte arriba la vida es escasa pero allá abajo hay una lucha frenética de las raíces por encontrar el líquido vital y la lucha de Cristina es encontrar el líquido vital pero una mujer en esa época como Cristina encuentra que su mejor forma de expresión y su posibilidad de ser y de ser libre es la relación piel a piel con su tío porque le gusta el tío no porque es su tío sino que le gusta el tío y además pertenece al mismo sector en esta endogamia de estos lugares cosas que se siguen dando o sea si dijiste las mujeres ya no es cierto pero sigue habiendo también esas formas de vida donde el silencio puede ser una forma de exclusión o agresión para no pertenecer al grupo creo que los feminicidios también son una forma de silenciar sobre todo cuando se piensa que las mujeres le pertenecen a alguien entonces es una historia de esa época pero cuyos ecos yo me di cuenta cuando la volví a leer porque uno no vuelve a leer sus novelas ya les corresponden a los lectores primero dije si la quiero volver a publicar voy a ver qué me pasa con ella y me pasó que ya no me acordaba mucho y estaba picada de bueno y luego qué va a pasar o sea no me acordaba de los detalles y los detalles son la materia de la literatura es decir que volvamos a sentir la pulpa de la uva cuando Cristina se acuesta en la tinaja llena de uvas etcétera y como me gustó al leerla dije pasa la prueba porque si no yo ya no hay cosas que yo ya dejaría en un cajón y no les daría otra vez respiración artificial para que para que sigan diciendo porque los libros son voces siguen hablando y siguen hablando de un tema vigente también es cierto es vigente también tienes toda la razón y otro punto interesante en esta historia es el contraste que haces entre la vida de provincia y las costumbres y lo que la sociedad en la provincia piensa y Cristina tiene una oportunidad de viajar a la ciudad eso me encantó porque viaja y visita su tía Beatriz que Beatriz es una mujer que también vivía en el pueblo pero como se casa con un hombre que se la lleva y se van a vivir a la ciudad pues Cristina en este desconsuelo que siente se va a la ciudad y yo honestamente pensé que ahí sería la gran oportunidad para que ella descubriera que había un mejor destino para ella y algo más grande y más allá de San Lorenzo y resulta que Cristina no elige eso que Cristina regresa a quedarse a San Lorenzo y ahí es donde descubrimos cuánto podemos estar a veces más atrapados en nuestras creencias en nuestros prejuicios en donde creemos que nos va o sea no arriesgarnos y ese es un tema vigentísimo y sobre todo en las mujeres entrever esta posibilidad que tenemos de zafarnos de estructuras sociales o de lo que se espera de nosotras o del rol femenino que se espera de nosotras especialmente en provincia yo también creo y tengo familia en provincia y sigo viendo las diferencias entre la forma de pensar en provincia y la ciudad de México no sé si ustedes también lo sientan pero eso no ha cambiado eso sigue siendo vigente y vamos a quien viaja provincia y tiene la oportunidad de estar dentro de una familia escuchas cosas que te das cuenta que hay pareciera que ahí hace 20 años 30 años se detuvo el tiempo que no se han modernizado que se sigue esperando que la mujer tenga un cierto rol y la ciudad por lo menos en México la ciudad de México representa tanto esas múltiples y miles de posibilidades entonces siento que también el lugar juega un rol muy importante en esta novela la descripción de estos dos polos tan opuestos entre un San Lorenzo un pueblo y una ciudad que es toda posibilidad es cierto a mí me llamaba mucho la atención y esta novela me permitía viajar a través de las palabras a esta ciudad en los años 50 40 50 Diego Rivera la pintura los teatros bellas artes era una sociedad también donde no Agustín Lara María Félix el cine aquí sucedían cosas y el anonimato que no permiten los lugares pequeños era un permiso para para otras cosas para ver diferente entonces sí decidí que la única que había tenido la mujer de esa familia de Cristina que había podido hacer su vida en la Ciudad de México era porque sí un hombre científico que había ido a investigar porque es un lugar el desierto también ha sido un atractivo botánico para encontrar sustancias activas etcétera que así había sido y él era el que había provocado que la tía tuviera la vida urbana capitalina y bueno Cristina ni siquiera había leído un libro descubre un libro de poesía en esa casa donde también hay libros entonces incluso respira otras posibilidades pero yo también creo y como la historia que me disparó esta novela tenía que ver con que nunca se movieron de su lugar esta pareja que no es el tío y ella pensaba yo en el peso de los lugares por eso admiro tanto a los migrantes a quien ha dejado su lugar para empezar en otro lado y yo vengo de familia migrantes por diferentes razones tú también tienes que cortar las raíces tienes que inventar otras y se requiere valor se requiere valor y pertenecer es una forma de ser y estar y creo que todos siempre estamos buscando este lugar donde pertenecer pero puede ser un lugar que no necesariamente es la geografía es ese lugar donde hemos hecho un código ético de palabras de afectos etcétera o nuestro oficio o profesión entonces para mí el lugar era iba a definir muchas cosas y la cercanía con la frontera ahorita que tú decías la cercanía sí obviamente este lugar está mucho más cerca de la frontera norte como hemos visto que el norte siempre ha mirado más hacia allá que al centro y ahora tenemos hay una visibilidad de la frontera sur en nuestro país muy grande una frontera menos mirada pero ahora esta esta especie de olla de presión migrante nos hace reconocer como la en las áreas de frontera también son un territorio con posibilidades y sueños diferentes y la sociedad cerrada en la que vivía Cristina en la novela contrasta con esa frontera norte que es la frontera para perseguir los sueños aquí el sueño ocurre al revés el gringo quiere venir a México porque qué tal si al saxofonista en esa clase alta que tiene clubs que tiene dinero hasta para montar restaurantes qué tal si le va bien pero la zona de frontera siempre es una zona no abierta al paso pero abierta a los sueños y esta novela tiene que ver con esos sueños que se cuecen en lo escondido o que pueden ocurrir porque las novelas son los lugares donde están donde habitan los sueños ¿no? Sí totalmente y otro personaje que también revela mucho es Olga Fonseca que es quien sí logra atrapar por decir así a Carlos y es muy interesante su personaje porque es esta mujer que sí está ligada a sus costumbres y muy religiosa que tú me decías cuando escribiste la novela te parecía un personaje una mocha fea aburrida y sin querer cuando fuiste escribiendo la novela descubriste que tomaba vida y que traía la intimidad a cuestas y que era una mujer que también fuera de los ojos de la sociedad era capaz de despertar pasiones como en Carlos que eso fue lo que a él lo atrapó de ella entonces Olga Fonseca también es un es un personaje muy interesante porque refleja a estas mujeres que a pesar de una tradición y de seguir culturas y costumbres pues también se permiten en la intimidad otra forma de ser y de estar en el mundo ¿no? ella ella es reveladora también aunque no sea la protagonista pero juega un papel interesante para mí es el personaje que me descubrió lo que debe ser una novela porque la novela se tiene que parecer a la vida y nadie es totalmente digamos en el caso de Olga yo le había asignado unos roles ¿no? así como desgarbada poco poco atractiva pero también callada la que se porta como debe ser y yo misma la había la había castrado y un novelista tiene que escuchar a sus personajes porque es un escribir novelas o cuentos es un ejercicio de comprensión por eso los libros han sido prohibidos porque no dictan una verdad única lo que lo que ponen el acento en las diferentes maneras de ser y de vivir y como en la apariencia de cada quien hay un mundo interior y hay un racimo de contradicciones tenemos luz y oscuridad y esta novela me enseñó que Olga tenía una vida también interior y tenía deseos como todos y que bastaba que algo le permitiera dar rienda suelta a descubrir algo de ella misma que digamos que la propia consigna social no le permitía entonces Olga Fonseca hizo que diera un vuelco la historia que yo había pensado la historia que había pensado no se las voy a contar porque es mucho mejor la de la novela pero Olga nos da bueno a mí me dio mucho coraje me dio mucho coraje que ella fuera la ganona y así pasa y es revelador y creo que ese es el gran dolor de Cristina ese es su gran reclamo que además ya no puede reclamarle este hombre la novela empieza con el entierro de Carlos no estoy revelando el final así empieza y eso es lo que les atrapa de verdad leanla porque lo que quieres es saber qué pasó o sea qué pasó con ese amor que se perdió que se quedó trunco que no se logró porque Cristina está tan enojada y empiezas a ver todos estos diferentes roles y juegos que hay de las mujeres en esa época y una mujer Cristina en quien empiezas a apostar y a creer que claro y una vez que vea la ciudad y se atreva y va a perseguir sus sueños y bueno pues al final es descubrir que el amor también se idealiza mucho y que hay una parte del amor que está más dentro de nosotros o sea si bien es el encuentro con el otro pero creo que Cristina construyó construyó y puso en un nicho a Carlos que al final pues no logran nada juntos entonces eso es también muy trágico y me decía Mónica cuando le pregunté en nuestra entrevista previa que ella si hubiera sido una novela rosa no la hubieras escrito que tenía que haber también este componente de amor romántico y trágico ¿no? ¿y por qué? ¿por qué nos engancha eso? ¿por qué tenemos esta costumbre de idealizar esos romances truncados e imposibles? ¿tú qué piensas? Yo creo que amar o enamorarse siempre idealizar y la idealización es un proceso necesario que puede devenir en otras cosas que tenemos ese amor romántico y feliz lo tenemos idealizado y por eso siempre estamos elaborando tesis alrededor del amor ¿no? porque lo visita la literatura lo visita el cine la pintura las artes la filosofía porque no hay una respuesta muy clara de por qué nuestra sed por compartir yo digo el peso del mundo con otro por compartir la mirada y la ruta porque sabemos que de todos modos moriremos solos y creo que hay una necesidad importante de darle una altura diferente a nuestra a nuestra condición de mortales entonces ya el concepto amor es una idealización en sí y yo creo que es que el amor feliz o sea si una historia acaba bien es muy aburrido leerla digamos si se quisieron como acababan los de niños bueno los de niños que empezaban muy mal con unos obstáculos horribles esos eran al revés todo era difícil y luego llegaron a la plataforma de la felicidad y vivieron felices para siempre y hemos sentido ese para siempre así como algo que debemos lograr en la vida y hay muchas otras posibilidades y creo que en la cara también triste del desamor está la posibilidad de decir cuando se logra el amor o el encuentro y dura lo que dure de darle de darle esa altura que necesita y creo que el amor siempre es ceremonia y esta novela también tiene que ver con la ceremonia del vino y pienso ahora con la ceremonia de la propia escritura pero no tengo una respuesta muy clara de lo que me preguntas pero las tragedias shakespearianas nos gustan mucho más que las comedias exacto nos encantan las novelas nos encanta este drama y nos encanta estos amores imposibles y por qué la dejó y por qué prefirió a la otra de verdad acérquense a la novela por cierto Mónica va a estar firmando los libros aquí afuerita cuando termine la plática va a estar aquí afuera firmando se venden los libros acérquense porque de verdad es una novela muy rica yo les juro me la eché en tres horas y no podía parar y te engancha te mete estás ahí te trae recuerdos de verdad muy recomendable así que nos gustaría invitarlos también a ustedes si quisieran hacerle preguntas a Mónica algo que quisieran saber sobre esta novela o cualquiera de sus libros adelante por favor cualquier que quiera hacer una pregunta o compartir algo una idea sobre el amor a ver allá tenemos a un participante hola que tal hola de nuevo Mónica bueno les quiero presumir que en la mañana estuvimos platicando sobre este gran libro en el club de lectura recomiéndame un buen libro y pues es un honor estar aquí escuchándote nuevamente y me quedé con una duda porque como ya lo comentaron esta es una reedición de la primera novela que escribió Mónica y me gustaría saber cuáles fueron las modificaciones que hiciste no sé si a lo mejor agregaste algún personaje editaste algo me gustaría saber un poco de ese proceso y para los que no la han leído de verdad se están perdiendo de una gran historia de verdad se las recomiendo además está súper económica la están vendiendo aquí afuera entonces acérquense por favor un gusto volverte a escuchar y aquí seguiremos compartiendo literatura gracias Juan por la porra y por tener ese club de lectura que lo pueden seguir en redes ya que nos estamos echando porras mutuamente recomiéndame un buen libro un club de lectura pues que más que maravilla conversar los libros como hoy en la mañana y como este momento fíjate que a la historia a la novela a la estructura yo no le hice modificaciones si la hubiera escrito hoy a la mejor hubiera escrito otra novela o a la mejor ni hubiera escrito esa novela pero yo tenía que respetar a esa escritora pero si sabes en que hubo un trabajo en el lenguaje es decir desde los muchos años ya de escribir cada vez el enamoramiento por la palabra porque la palabra corra con la transparencia y la fluidez necesaria y lo que sobra quitarlo fue más un trabajo de goma de esta palabra es lo que no lo que entorpezca a la cadencia de la prosa que respeto mucho y que cada vez quiero cuidar más o sea hacerla cada vez más fluida natural y ligera ese fue el trabajo y me encanta la portada esta es la mejor portada que ha tenido el libro si vieran la primera edición tenía un holograma dorado y decía novela romántica les faltó poner novela rosa y no está mal que exista la novela rosa pero yo no había escrito una novela rosa esas acaban siempre bien y ya habíamos dicho que no entonces me gusta mucho la nueva apuesta de forma es breve porque yo venía del cuento entonces los capítulos son cortos y rápidos estoy como todavía puenteando con el más largo aliento gracias Juan gracias buenas tardes Mónica te quería preguntar algo relacionado a lo mismo esta novela salió hace 25 años la relanzas ¿qué piensas que pueden pesar las nuevas generaciones o con el pensamiento actual ¿crees que cambie a los 25 años de su estreno? ¿sientes que puede llegar a ser ciertamente más o menos controversial a lo que fue en su época? muy buena pregunta mira a mí me ha sorprendido lo que me devuelven lectores jóvenes desde Cintia a otros más jóvenes el valor de la pasión como que en este mundo que vivimos ya muy mediatizado por pantallas bueno y venimos de la pandemia además de cierta lejanía física esta novela pone el acento en la cercanía en la ceremonia en la ceremonia de los sentidos y no sé si los más jóvenes viven una vida más de de concepto vivimos un tiempo conceptual ¿no? que de experiencia de vida y les gusta a los no se escandalizan para nada porque cuando salió esta novela si decían que era muy atrevida no es atrevida oigan pero Cristina había que nombrar la vida de Cristina como había que nombrarla pero si me sorprende como encuentra a sus lectores nuevos que pues o no habían nacido o eran unos niños ¿no? mis hijas mismas no la habían leído que bueno no es lectura de niños oigan y yo quiero agregar algo sumado a tu pregunta es súper actual en ese sentido la novela o sea aunque esté en los cuarentas y cincuentas creo que es una novela que si leen las lectoras jóvenes las envalentona o sea te prendes y es como que te incita como a a luchar a perseguir esos sueños ese amor ese querer gritar a todo el mundo estoy enamorada de esta persona o yo realmente quiero hacer esto te desilusiona un poco el camino que elige Cristina pero creo que hoy es una novela que dejaría a las lectoras jóvenes muy envalentonadas ¿no? muy te revela te revela dónde puede terminar también tu propia historia cuando decides quedarte con cumplir con una sociedad y con cumplir con lo que espera de ti la gente y tu familia y el rol que debes seguir o atreverte a salir de eso y escoger otro destino y jugártela y jugártela que eso es algo que a mí me dolió que Cristina no hiciera porque parecía que se iba a atrever entonces creo que está padrísimo para las lectoras jóvenes también y es súper sensual es una novela de muy buen gusto como erótica pero muy sensual muy padre muy te conecta padre con ese otro aspecto que tenemos todos y que hablaba con Mónica en su momento que se silencia eso no queremos hablar de erotismo de sensualidad como que eso todos lo callamos pero la verdad es que como Olga una vez que cierras la puerta y en la intimidad todos lo tenemos y lo vivimos entonces también esa libertad de ser sensual y de experimentarte con el otro creo que está padrísimo de la novela entonces muy actual en ese sentido también Mónica yo te quería preguntar si entre esa novela y la actual la de Últimos Días de Mis Padres ¿cuáles fueron tus influencias literarias? ¿fueron las mismas en toda esta trayectoria o han ido cambiando? y bueno esa es una y otra ¿tú crees que alguna de tus novelas sobre todo esta que habla de amor pueda como empoderar de alguna manera a esa mujer que ama y quiere ser amada o qué aporte podrías darnos a nosotras las mujeres? gracias Nora por la pregunta bueno desde luego porque yo no me gusta llamarle influencias claro que todo lo que lees se mete en tu ADN literario digamos como las experiencias de vida entonces claro que lo que yo había leído y me había emocionado hasta ese momento es eso más lo que se ha acumulado en 25 años nuevos descubrimientos nuevos retos nuevas emociones porque descubrir a un autor que no habías leído y te gusta te emociona te da como un respiro y una anchura muy satisfactoria yo pienso que en esta novela está la huella por ejemplo del amor en los tiempos del cólera que me había gustado digo no me parezco desde luego nada se parece a la literatura de García Márquez mucho menos esto pero esta idea de provincia de los amores imposibles de los amores que se anhelan yo creo que algo había ahí latiendo de de esos autores es decir en esta novela estoy más cerca de los autores y autoras latinoamericanos que en últimos días de mis padres donde me doy cuenta esta es una novela más tradicional en últimos días de mis padres es esta novela testimonial o autoficción como le llaman ahora o sea es otra forma de escribir donde yo soy personaje pero es novela o sea yo soy personaje mis padres son personajes y eso tiene que ver también con lecturas que me abren a esa posibilidad con otros autores con la fascinación por no con autores que han escrito sobre sus padres ¿no? desde la poeta Sharon Owls a los escritores como Rafael Pérez Gay o Jorge Volpi ahora todo mundo está escribiendo bueno los de mi edad pues todos estamos escribiendo si somos escritores es como un tema que que nos nos llega incluso el hijo de García Márquez Rodrigo ha escrito sobre sus padres y la pérdida de sus padres es porque queremos un lugar al que pertenecer y ese nos lo puede dar la escritura porque permanece y permanece ese lugar eso que era ser hijo de alguien ¿no? y seguir siendo hija en este lugar yo lo que buscaba era un lugar en la narrativa quizás estaba explorando desde una manera más convencional y aquí una pregunta entiendo y no sé si lo último con lo que se encuentra un escritor es el título del libro ¿tenías otra opción en el caminar para bautizarlo de otra manera y si lo tenías ¿cuál sería? o siempre tuviste en la cabeza que ese iba a ser el tema y de ahí se desarrollaba el tema muy buena pregunta Víctor porque los cuentos siempre nacen a mí yo escribo un cuento y ya tiene título pero el título del cuento es no sé el título precede al cuento cuando ya sé de qué va a ser en la novela casi en todas las novelas que he escrito están huérfanas de título es muy difícil encontrar el título así es como es difícil el final de las novelas donde hay que amarrar todo lo que ha soltado el título que debe atraer ¿no? es un trabajo que a veces he hecho en combinación con los editores entonces esta novela se llamaba de otra manera en mi computadora y piensen que era la computadora de gran fondo con los discos floppies de zinc o sea algunos ni las conocieron bueno tú sí eran esas computadoras se llamaba el saxofón del polvo el saxofón del polvo por el sax a mí me parece el saxofón es un instrumento que me encanta me parece que tiene esa sensualidad y ese desgarro del alma además tengo un primo saxofonista Diego Maroto que es muy bueno por si lo oyen por ahí y el saxofón tenía que ser el instrumento del músico y escribí esta novela que ustedes leerán no es la primera versión uno no cuenta todo el trabajo que hay atrás la versión uno la versión dos hasta que parece que ordenaste un mundo y el gringo era más importante en la primera versión y por eso se llamaba el saxofón del polvo luego le puse la esquina del tablero y dije quién diablos va a querer leer eso tan aburrido la esquina del tablero no se sabe si qué y por ahí platicando ahí sí socializando porque yo casi nunca doy a leer la novela hasta que ya está lista como si fuera un hijo que ya camina y habla socializándola ya pimponé el título porque la música es importante en esta novela y tonada de un viejo amor tiene que ver con una canción que existe que se llama tonada de un viejo amor alguien me regaló el título muchísimas gracias Mónica tenemos en esa mesa los ejemplares de la novela que pueden hacer una fila y para que reciban la firma de Mónica siempre es un gusto tenerte aquí si estuviera Marina te daría tu bolsa de libros pero ahora te la doy con todos los libros que vamos a regalar siete libros en esta feria y ahora vamos a regalar creo que es el tercero las memorias chilenas de Mark Cooper que ya está listo con nosotros así que danos un minuto para hacer el cambio despidamos a Mónica con un fuerte aplauso y pasamos a la siguiente presentación Mónica ¡Mónica! Mónica! Gracias por ver el video